Para nosotros es una satisfacción estar un año más aquí, celebrando una nueva edición de estos premios de fotografía de la Comunidad de Madrid, lo que llamamos Fotocamp, que es el reconocimiento que la Comunidad de Madrid quiere hacer al trabajo profesional de los fotógrafos que día a día reflejan la vida cotidiana de nuestra región. Y a través de los cuales podemos contemplar la realidad política, social, cultural, económica de Madrid y de los madrileños. El valor del periodismo es el de ofrecer a los ciudadanos una información veraz para que puedan formarse sus propias opiniones en libertad. Y en esta tarea el trabajo de los fotógrafos de prensa ha adquirido una importancia fundamental. En esta exposición que hoy presentamos con la entrega de este premio se recogen 28 fotografías que han sido seleccionadas de entre más de 200 fotografías aportadas por 86 profesionales que han presentado sus trabajos este año a este premio. Este año se ha batido el récord de participación y para nosotros es una enorme satisfacción comprobar que este premio tiene cada vez más acogida entre los profesionales de la fotografía. Y dentro de ese trabajo extraordinario el jurado ha querido premiar la obra de Luis Camacho Peral titulada Madrid es luz. Espero y deseo que todos los madrileños que a partir de hoy pasen por este espacio expositivo puedan apreciar ese excelente trabajo y reconocer el mérito de esos reporteros gráficos a lo largo de todo el año 2012. Gracias. 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 Gracias.